El presidente de la bancada del libre, el abogado Sarmiento, en este día ha dado varias opiniones de temas diferentes relacionados con la política y con lo que se está manejando en nuestro país. En un resumen, les comentamos sobre los temas que se abordaron. Fuerzas Armadas y las opiniones de los militares en temas de país tienen derecho a poder hacerlo, no son extraterrestres, no son extranjeros, son nacionales, son hondurenses, sus familias viven aquí y por tanto también tienen criterio propio. Lo que ellos no pueden hacer es estar en entidades proselitistas, en entidades políticas de partidos políticos y eso lo han mantenido con integridad Fuerzas Armadas. ¿Será que quieren habilitar a Rixi Moncada, dice Maribel también, porque la pusieron como ministra de Defensa, dice, está pirtiendo ahí ese mensaje? Bueno, las opiniones de la compañera diputada Maribel Espinosa son esas, sus opiniones. No precisamente quiere decir que sea la verdad. Yo quiero respetar lo que diga cualquier compañero congresista, Fuerzas Armadas cumple su papel constitucional, va a estar en defensa de la Constitución, en defensa también del próximo proceso electoral, eso es importante para el país. La compañera Rixi Moncada está en este momento asumiendo una posición importante en el Ministerio de Defensa y como hondureña tiene los derechos constitucionales para más adelante, si aspira a la presidencia de la República, como así lo es, por el Partido Liberal de la Fundación, tendría que renunciar seis meses antes de las elecciones generales y estoy seguro que ya va a cumplir ese mandato también de la Constitución y la ley. Lo primero es que la Secretaría de Seguridad ha emitido un comunicado y los resultados del Estado de Excepción y de la política interior del Estado son importantes, ha bajado la tasa de homicidios en el país, eso es significativo, eso es importante. Son vidas humanas que siguen trabajando, son familias que no están enlutadas a raíz de esta importante, digamos, estadística e importante logro de la Secretaría de Seguridad, reducir la tasa de homicidios. Lo segundo es que el combate contra el narcotráfico por parte de la Secretaría de Seguridad ha sido frontal, ha sido evidente el decomiso de droga como nunca antes visto en la historia del país y nosotros creemos que hay que seguir viendo el tema de seguridad de manera integral, es una responsabilidad de todos y de todas. Los logros que logra este gobierno en muchas ocasiones se comete injusticia con ellos y no son reconocidos, pero bueno, entendemos que cuando se viene un gobierno no administra crisis, sino que también implementa cambios, hay gente y sectores que se resisten a estos cambios y por tanto, bueno, siempre serán temas controvertidos, los temas de seguridad, los temas de política interior del Estado y los temas también de política exterior. La ley de justicia tributaria, los señalamientos contra estas familias que dicen que no quieren pagar impuestos, muchos lo están cuestionando, que no tienen que tener posiciones políticas. Eso no es una posición política, es una propuesta de ley en el Congreso Nacional que está siendo discutida. Los militares y la policía también tienen conciencia, son hondureños y pueden, digamos, aportar en la discusión de los temas de país. Lo que no pueden es involucrarse en política, involucrarse en un proceso electoral de un partido político. Y eso se ha respetado, son garantes del proceso electoral, tanto primario como general, y están apegados a la Constitución de la República. Así que no hay ningún temor de que Fuerzas Armadas no va a cumplir su papel, que efectivamente lo han hecho con mucha responsabilidad en este gobierno. Y en referencia también a estos nuevos requerimientos fiscales que se han emitido por parte del Ministerio Público, muchos están señalando de que es persecución política. ¿Qué decir sobre ello? Y si no presentara nada, el fiscal general dirían que está administrando más crisis y que llegó un fiscal amarrado con los sectores políticos que lo eligieron y que no hace nada. Creo que hay que reconocer la labor que está haciendo la Fiscalía y el Ministerio Público, luchando contra la corrupción, contra la impunidad, mientras no llegue la CISI al país, le corresponde al Ministerio Público investigar todos los actos irregulares de cualquier gobierno. Creo que lo está haciendo con valentía, desengavetando muchos actos que ya han sido investigados, sobre todo por la MASI, que la corrieron del país en el gobierno pasado, pero que ahora un fiscal valiente, contundentemente está presentando requerimientos fiscales en casos denunciados, conocidos ampliamente por el pueblo hondureño, de irregularidades, sobre todo en la Administración Pública del pasado. Con la Cámara de Dirección de Javier López, les informó Jorge Cuán.